En el segundo día de competencia, los patinadores de carrera capitalinos, pese a los dos años sin competencias y la duda existente sobre su desempeño por el debut en estas lides, preservan su tradición ganadora, que los colocan como los más premiados del país. En la jornada de hoy, sobresalieron airosos en más de la mitad de los eventos puestos en disputa. Por su parte, los del único centro técnico del país en Cienfuegos, con atletas juveniles de la provincia de Santiago y Matanzas, han aportado medallas al territorio. El centro técnico tiene a un atleta de Cienfuegos, de Santiago de Cuba y de Matanzas, ubicado en el podio de premiación, y sobre todo el atleta Christopher Santiago, que obtuvo la medalla de oro en los 200 metros. Por su parte, los barbintonistas Cienfuegos, que optan por el cuarto título de forma consecutiva en estas lides, han salido por la puerta ancha en todos los eventos de la etapa eliminatoria, incluidos en cuartos de finales. A pesar de llevar dos años sin Juegos Juveniles Nacionales de Bambindú, se aprecia una alta calidad en los atletas concursantes. Hay un nivel bueno, digamos, para el tiempo que llevan sin prepararse y también para la carencia de recursos que evidentemente están sufriendo todos los atletas del sistema. No podemos decir que estamos del todo satisfechos, pero sí, podemos decir que con los atletas que están concurriendo en este momento, podemos trabajar de alguna manera, quizás acelerada, en algunos casos, en otros no, pero lo que sí podemos decir que no tenemos ninguna preocupación importante en relación con el futuro del desarrollo del deporte para el alto rendimiento en Cuba. El equipo juvenil del Polo Acuático de Cienfuegos continúa sin contratiempos para agenciarse su sexto título consecutivo en estas lides, con cuatro victorias en igual cifra de presentaciones, por intermedio de La Habana, Piñal de Río, Santiago de Cuba y Orguín, y con el boleto de primeros del Grupo B a la semifinal. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!